Pues ya, cerrando la semana, y Adolfo Pons de La Garza listo con su análisis. ¿Cómo has visto estos días, Fito, designación bomba de Diego Sinue con el representante en México? Creíamos que iba a pasar algo más en esa rueda de prensa y no pasó más que eso. Y bueno, tema de Puerto Interior. No sé de qué nos quieras hablar el día de hoy. Muy, muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a los que escuchan y atienden el programa. Fíjate que hay varios temas, ¿no? Y acaba, casi hace rato, de surgir todavía otro que pone más interesante el asunto político en el Estado. Sin lugar a duda, bueno, el nombramiento sigue dándose. No todos los que se esperan. Muy periférico, muy menor de lo que está pasando en ese renglón, ¿no? Yo quiero suponer que los tironeos y los jaloneos están a la orden del día del interior del PAN por todo el proceso que están viviendo a nivel nacional, que tiene un reflejo absolutamente en Guanajuato y más por el hecho de que hay dos guanajuatenses que están figurando mucho en el tema nacional. Uno es Juan Carlos Romero Hicks y el otro que quiere meterse a como dé lugar es este Carlos Neina Plasencia. Y sin duda, Guanajuato, para como quedó el PAN a nivel nacional, Guanajuato va a ser un factor determinante en el futuro de ese partido. Entonces, todo eso debe de llevar y estar motivando sinergias que están provocando que esto salga a cuentagotas, cuando ya deberíamos de tener prácticamente el gabinete pescado. ¿Las presiones son locales y nacionales también, de acuerdo a tu análisis? Y no, tienen implicaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar jugando ya con una perspectiva nacional. Diego se va a convertir en un actor nacional porque es el único prácticamente gobernador que gana y es quien va a tener la batuta de qué va a suceder con el PAN dentro de ese proceso que traen de reconformación y de refundación. Y Carlos Medina... Pero ya dijo que va con Marco Cortés. Bueno, exactamente. Entonces, por eso te digo, y todo eso debe de traer rebotes a nivel local que están provocando que esto se esté deteniendo quizá para hacer un balance de fuerzas y de grupos con otra perspectiva, no en la forma natural que debió de haberse hecho y ya para estas alturas tener prácticamente nombrados todos los secretarios. Y bueno, vemos a los Felipe Bravumen en México, quizá pues como bomba su nombramiento. Yo quiero ser irónico con los de bomba porque... Sí, yo también digo lo mismo, ¿no? O sea, digo, o sea, ¿qué es realmente un escaparate? No, digo, a ver, si López Obrero está nombrando un representante en Guanajuato, Luis Felipe Bravumen va a tener que estar aquí negociando con Mauricio Hernández porque por ese conducto van a bajar programas. Pero a ver, quiero comentarte tres cosas. Una cosa muy clara. De los nombramientos que ha hecho Diego van siete, cuatro y dos, seis y uno siete, o sí, seis, ¿no? Cuatro en la primera ocasión, luego Juan Hernández en la quinta y Bravumen en sexta. Y Luis Felipe Bravumen. Sí. De los seis que ha hecho, tres son externos a Guanajuato. O sea, María Isabel Ortiz Mantilla, de la que nadie sabía ni su existencia, Juan Hernández, que pasó fugazmente por la política de Guanajuato cuando Fox fue gobernador hace más de una década, casi dos décadas, dos décadas para ser exactos. Exacto. Y que no había regresado más que a, digo, a su casa que tiene en Guanajuato, a sus actividades privadas. Para todos los efectos, un externo. Y tres, Luis Felipe Bravo, que aunque aterrizó aquí en la campaña, pues su vida política está en México. Así es. Y los panistas lo conocen porque fue dirigente nacional, no por un trato local. Entonces, ¿qué señal te manda esto, no? Los está mandando Anaya, porque esa necesidad de traer actores de fuera, algunos de los cuales, como Juan Hernández o María Isabel Ortiz Mantilla, ni siquiera son gentes de primera línea en el PAN nacional, ¿no? Por eso es que te estaba comentando que los movimientos están reflejando en Guanajuato de lo que está sucediendo en el PAN nacional y de cómo están en el tironeo. Y quiero suponer que, como están ocupando posiciones de quienes deberían ser locales, pues la conformación de los grupos se está moviendo y todavía no encuentra el balance suficiente para poder seguir con sus nombramientos. Digo, a estas alturas, si todavía no sabemos si va a ser o no va a ser Carlos Amarretas todavía y Álvaro Cabeza de Vaca van a seguir o no van a seguir. Y esto nos está llevando a que se den muchas especulaciones. Si ya no van a seguir, pues ya debió de haber dicho que no. Pero si van a seguir, digo, ya es demasiado tarde también como para decirle, por los dos lados lo van a golpear, si siguen o no siguen. Y sobre todo, por lo que estamos sufriendo y viviendo día con día, y que vemos que esto ya no tiene salida, no tiene fin, no tiene ni siquiera control de la situación. No tiene ni pies ni cabeza. No tiene piel ni cabeza. Pero bueno, vemos, mira, un tema, otro tema interesantísimo que surge a la mitad de la semana y que es una... terrenos en Puerto Interior, ¿no? Lo que parece y nace como tranza, huele a tranza y crece como tranza, y lo justifican como pretendiendo que no lo fuera, es una tranza hecha y derecha. O sea, no es posible que salga a decir Luis Quiroz que los terrenos nadie los quería y que por eso se venden baratos esos terrenos, de los que se le adjudican a una empresa que curiosamente es proveedor de gobierno del famosísimo programa Escudo. Y para algo que ni siquiera era su giro, o sea, me refiero a qué hora lo traen para cuestiones de aeronáutica. Pero a un precio increíblemente bajo. Y yo me hago la pregunta, ¿se subastaron esos terrenos? ¿Se le ofrecieron a alguien esos terrenos? ¿Salieron y alguien puede decir, sí, a mí me los ofrecieron y por eso es que no los hice y ya por eso se vendieron a la cuarta parte de su valor esos terrenos? No, una asignación directa, una invitación directa, no sabemos cómo. Nadie sabe cómo. Entonces no pueden salir a justificar increíblemente el director de Puerto Interior a decirle... Como agente de Relaciones Públicas de Sky Plus. Exactamente, o sea, nadie los quería y por eso se los dimos baratos. O sea, a ver, discúltenme, pero vamos a empezar a rematar los terrenos de Puerto Interior de esa manera. O sea, porque nadie los quiere y los vamos a empezar a sacar baratos. O sea, es increíble lo que sucedió con este caso, ¿no? Y vuelves a tener la mancha, y ya no tanto la duda, sino ya es mancha, en relación a temas de corrupción de la última etapa y ya en los últimos días del gobierno de Miguel Márquez, ¿no? Este, sigue el gran factor del gallo detrás, su compadre sigue estando en las sombras de movimientos y sigue habiendo negocios con intereses de gobierno, sigue habiendo negocios a la par de propiedades y de dineros de gobierno y siguen sin aclararse las cosas, pero sí... ¿Ves un patrón en esto? ¿Ves al gobernador Márquez tomando parte de esto y que baje desde lo más alto de la estructura de gobierno la instrucción? Y entonces por eso el ridículo que sale a hacer Luis Quirós y el silencio de otros actores como Héctor López Santillana o como Juan Ignacio Martín Solís Bueno, tiene que... Alguien que no puede sacar una venta de esta naturaleza si no es con una pre-instrucción, si no es con una indicación, una autorización del gobernador Sí, que es lo que se trasluce en esto, ¿no? Dice Márquez, ¿qué te parece la respuesta de Márquez? El gobierno es muy mal empresario, dice No sé si lo están descubriendo O sea, digo, eso es lo peor que puedes decir O sea, el gobierno es muy mal empresario Es como decir, el gobierno es muy mal administrador Entonces estamos jugando a la pre-justificación de otras cosas que vamos a encontrar o a la pre-justificación de su acto que ya hicieron, ¿no? O sea, no puedes justificar con que el gobierno es muy mal empresario Es como asumir que es muy mal el administrador Entonces... Bueno, entonces lo hubieran pensado antes de formar una asociación público-privada ¿Por qué no lo vienen a decir ahora, 12 años después, no? Y cuando han presumido que es un modelo muy exitoso No veo la razón Realmente habría que decir al revés El gobierno ha sido un buen empresario En el caso de Puerto Interior Es momento de que salga Pero es momento de que explique algunos de los movimientos que hizo Porque algunos son muy, muy sospechosos y oscuros El del rancho de Baldovinos y este Los dos a cargo de Miguel Márquez Claro, claro Se está haciendo complicado Son sus últimos pecados Los que vayan a saltar después Y lo que aquí va a ser parte interesante es ¿Qué va a suceder con Diego Sinue? ¿Qué va a decir al respecto? ¿Y qué va a hacer al respecto? Porque también eso va a ser un factor interesante Que se puede llevar como Manchi puede ser el inicio de su mandato Y lo van a... Es un flanco de ataque muy directo Si recuerden, tiene que aprender lo que le pasó en otros lados Y en otras administraciones Donde al no hacer nada Los convirtió en cómplices A los entrantes Y en ese momento Sus bonos democráticos Se fueron al PSOE Y la gente los acusó Y hay muchos ejemplos En los otros estados En las pasadas elecciones Así es Entonces, tiene que ser muy inteligente Diego Sinue Para poder Para poder Para poder Bueno, pero deja que primero resuelva su gabinete Porque es Faltan De los De los Puestos actualmente existentes De primer nivel Realmente solo ha nombrado dos Secretario de gobierno Y secretario de finanzas Faltan diez Falta transparencia Falta procuraduría Falta seguridad Falta educación Falta turismo Falta obra pública Falta desarrollo económico ¿No se sabe que el desarrollo social Se queda, Gerardo? Bueno, eso Salud Eso se sabe Pero Pero no 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 ha sido oficializado ¿O sí? No Lo 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 dijo en alguna En alguna charla Con reporteros Pero oficializado no Muy bien, Fito Pues vamos a ver ¿Qué pasa? Y hoy Un cambio Que también va a alterar Interesantísimo Platícame Lo que habíamos Lo que habíamos estado viendo Que los diputados No se van a quedar como están Morena se queda con cinco diputados Se renuncia al menos el PT Se va a hacer independiente Se va como fracción propia Y está demandando Como gana por mayoría Está demandando que esos votos Le corresponden al PT Y no a Morena Y está pidiendo Su correspondiente plurinominal Para que el PT tenga dos ¿No le esparga? Sí Entonces Pero ya fue resuelto ahorita ¿O va a meter un litigio? Eso está pasando Hace unas horas O sea, el PT va a litigar El tema Y va a ir a tribunales El PT se va a tribunales Correcto Creo que le van a dar palo Por el tema De que cuando vas en alianza Este... No sé Pero a ver qué pasa ahí Yo también supongo Que le deben de dar palo Por ese lado Porque también están El PRI está Y otros están Demandando El PRD Que está sobre representado ¿No? ¿Por qué? Pues porque fue en alianza Con el PAN Le dieron dos diputados Y por su votación Le dieron un Y le asignan otro diputado Entonces tendría tres Y el PT Si siguen con esa lógica Sí Pues el PT Le tienen que dar un diputado Entonces Se lo van a quitar a Morena Y quedaría con cuatro Morena Porque ahorita se queda con cinco El PT se abre como fracción propia Y de los seis Pues ya nada más quedó Quedó con cinco Correcto Vamos a ver Entonces Todavía falta ahí Pero el cambio es Morena se convierte Ya se empezaron a entregar constantes Pero todavía falta mucho ahí Yo no sé cómo van a quedar Bueno Estamos al cuarto para las doce Vamos a ver Hasta el 25 de septiembre Se tendrá que saber Está bueno Gracias Muy buenas tardes Que tengan un fin de semana Nos escuchamos acá La próxima semana Y te leemos Gracias Buenas tardes